Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Ahora agradecido con el Señor por esta oportunidad que tengo de poder compartir con los que se toman un tiempecito para deleitarse conmigo en la palabra de Dios. Sean ustedes muy bienvenidos a esta transmisión. Quiero agradecer en primer lugar a Dios porque Él es el que nos da el querer como el hacer. Y si usted tiene acceso a las transmisiones que Dios me ha permitido llevar a cabo en estos medios, quiero que aproveche y disfrute conmigo de la palabra del Señor. Cuando realmente hemos entendido qué es ser hijo de Dios, quiénes son los hijos de Dios. Hay mucha gente que siempre está pensando que ser hijo de Dios es nada más decir que uno es hijo de Dios. Pero los hijos de Dios se caracterizan por algo y lo vamos a ver a la luz de la palabra lo que representa o quiénes son los hijos de Dios. Este es un día muy especial pues he llegado a entender que Dios nos da mucho más de lo que de lo que le pedimos. Pero cuando digo que Dios es bueno y para siempre su misericordia es que he entendido que por su misericordia estoy de pie, por misericordia estoy con vida, por misericordia he sido llamado al servicio en su obra. Y cuando se nos revela lo que representa ser hijo de Dios, yo creo que es cuando disfrutamos la vida aquí en la tierra. Yo quiero orar para compartir unos versículos muy conocidos por cierto, pero que mucha gente los pasa por alto. No han entendido que Dios nos da el derecho de ser sus hijos hasta que venimos a reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Hasta entonces nos convertimos en hijos de Dios. Todos aquellos que creen en el nombre de Jesús es cuando vienen a ser hijos de Dios. Oramos y luego le quiero leer unos versículos. Padre en el nombre de Jesús una vez más en tu presencia, muy agradecido por el privilegio de la vida. La vida que tú nos otorgas es un privilegio el que tenemos máxime cuando ya hemos reconocido la realeza de tu santidad, la realeza de tu existencia. Gracias, buen Dios, por darnos la oportunidad y el derecho de ser tus hijos. Ahora como hijo estoy muy agradecido porque me has dado el derecho de ser tu hijo a través de haber creído en Jesús como el único y suficiente Salvador. Ahora quiero compartir tu palabra para que las personas que aman tu palabra se deleiten conmigo y los que no te conocen, pues hoy puedan tener la oportunidad de conocerte a la luz de las escrituras. Muchas gracias, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero decirle que la Biblia explica bien quiénes son los hijos de Dios. Debemos de saber que la Biblia dice que Jesús vino al mundo, pero él no vino a condenar al mundo, sino que vino a que el mundo se salve. Debemos de reconocer que la Biblia dice que Jesús vino a salvar a un pueblo en específico, pero ese pueblo no le quiso recibir, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora nosotros somos ese linaje escogido, entonces es cuando disfrutamos la vida aquí en la tierra, cuando reconocemos lo que representa ser hijo de Dios. Yo quiero que busquen la palabra en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 1, en el verso 11, 12 y 13, ahí vamos a ver quiénes son los hijos de Dios. Y en la Biblia, las Américas dice de la siguiente manera, muchos no les gusta eso de las versiones, pero yo quiero que le ponga cuidado a lo que dice la Biblia, las Américas y le voy a leer la Reina Valera del 60. Y dice de la siguiente manera, dice a los suyo vino y los suyos no le recibieron, dice el 12, pero a los que le recibieron, les dio el derecho de ser, de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Escuche bien, ahora veamos lo que dice Reina Valera 60, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la otra versión dice, le dio el derecho, aquí dice, le dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí eso entendemos, de que no todos son hijos de Dios. Antes de venir a Cristo, solamente somos creación de Dios. Para convertirnos en hijos de Dios, necesitamos entonces creer en el Hijo unigénito, en Jesús, en otras palabras. Entonces yo quiero decirle en esta hora que Dios está llamando al arrepentimiento a las personas para que cuando el hombre se arrepienta, se convierta en una persona nacida del Espíritu. Dice Juan 3.6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es que para entender la Biblia, para entender este libro, tenemos que nacer del Espíritu. Para convertirlos en hijos de Dios, necesitamos nacer del Espíritu, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón. Como nacemos en pecado, entonces se necesita un nuevo nacimiento para poder convertirnos en hijos de Dios. Entonces yo quiero invitarlo hoy a que usted entienda de que Dios por amor envió a Jesús aquí a la tierra, pero no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de nuestro Padre Celestial, de enviar a Jesús al salvar a su pueblo, pero como el pueblo no le recibió, entonces fue alcanzado el pueblo gentil, nosotros, por medio del rechazo que ese pueblo escogido le dio a Jesús. Entonces fuimos alcanzados nosotros, entonces dice en el 3.17 de Juan, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Toda persona que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entienda usted de que el que no cree en Jesús está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay gente que dice yo creo en Dios, yo creo en Dios. Si usted hace una encuesta, son pocos los que dicen que no creen en Dios. Pero en Santiago dice, 2.19 de Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto está tremendo. Entonces yo quiero invitarlo hoy a que usted tiene que darse cuenta que como Hijo de Dios tenemos enemigos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, que vino sin maldad, vino sin maldad aquí a la tierra y tuvo enemigos. Y él llegó a reconocer que los enemigos del hombre son los de su casa. Porque vemos en la escritura, hay versículos donde vemos que a Jesús lo rechazaba su misma familia. Sus hermanos lo rechazaban. No creían sus hermanos en él. Después no les tocó de otra que creer en él. Por eso es impactante cuando nos detenemos en la palabra y nos damos cuenta que muchas veces nuestros propios familiares no nos aceptan, no nos quieren. Y esto lo dice la palabra. Por eso es que mucha gente está estorbada porque no le pone atención a la palabra. Y se estorban cuando son rechazados por sus propios familiares. Pero cuando hemos entendido lo que es ser Hijo de Dios, nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. En otras palabras, a nuestros familiares que están en contra de nosotros. Porque hay muchas familias que no nos aceptan como hijos de Dios. Ellos siempre van a estar tratando mal para hacernos sentir mal. Siempre van a estar tratando de rechazarnos porque todavía ellos no se han convertido al Señor. No han nacido de nuevo. Porque toda persona que nace de nuevo ya no puede ver mal ni a sus enemigos, ya sea dentro de la familia o fuera de la familia. Porque no solo en la familia hay enemigos. Entonces dice la palabra y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así es que no se frustre, amado oyente, cuando sus propios familiares no están de acuerdo porque usted ahora es Hijo de Dios. Muchos se molestan cuando la conducta de un Hijo de Dios ya no es igual a la conducta del que no es Hijo de Dios. El Hijo de Dios cuando hablan mal de él, él no se amarga. El Hijo de Dios lo pasa por alto. ¿Por qué? Porque aquí la palabra nos enseña cómo debemos de actuar. ¿Qué es lo que nos toca hacer cuando los enemigos se manifiestan? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Dijo Jesús, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Cargar la cruz de Cristo no es andar un crucifijo aquí colgado en el pecho. Lo que la palabra está diciendo en este caso es que cargar la cruz de Cristo representa que nosotros estamos siendo crucificados cuando hablan mal de nosotros y no nos estorbamos porque estamos crucificados en esa cruz. Para eso necesitamos cargar la cruz de Cristo, para que cuando hablen mal de nosotros estemos crucificados y no nos defendamos como Jesús cuando Él estaba clavado de pies y manos, Él nos estaba defendiendo. Incluso dice que como cordero fue llevado al matadero, en mudeció, no abrió su boca. ¿Pero qué hacemos nosotros cuando los enemigos, que muchos enemigos son de nuestra casa? Lo dice Jesús, los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces, el ser hijo de Dios no es así nomás, amado oyente. El ser hijo de Dios es tener un cambio de vida. El ser hijo de Dios representa que aunque hablen mal de usted, aunque digan cosas de usted, usted simplemente continúa poniendo la mirada en ese Dios que un día se dignó de darles salvación. Esto es bien interesante, amado oyente, que nosotros aprovechemos el tiempo y la oportunidad que Dios nos da de disfrutar ese derecho que se nos ha dado de ser sus hijos. Yo creo que esto es valioso cuando nosotros entendemos realmente lo que representa ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios no es decir yo soy hijo de Dios. Ser hijo de Dios es manifestar una conducta de una persona que ha nacido del espíritu, no de voluntad de la carne ni voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. Por eso es importante, amado oyente, que aprendamos a vivir en este tiempo. Por eso no me canso mencionar cuando Jesús dice que estaba, dice la palabra que Jesús estaba en una reunión y llegó su madre a buscarle, llegó sus hermanos con su madre a buscarle y le dijeron tu madre y tus hermanos te están buscando allá afuera. Le dice Jesús a los que le dijeron eso, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Y el que si usted se estorbe porque hablan de usted, porque dicen cosas malas de usted, usted no está ejercitando esa nueva naturaleza que Dios a usted le ha dado de ser ahora un hijo de Dios. Entonces, volviendo a repetirle la palabra que ya le leí, Juan 1, 11, 12 y 13 a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Ha creído usted en Jesús como el único y suficiente Salvador? Señor, si usted ha creído en Cristo, usted sienta sedichoso de tener el derecho de ser hijo de Dios. Ya no viva frustrado. El hijo de Dios ya no puede vivir frustrado. ¿Por qué? Porque tiene el derecho de ser hijo de Dios. Y por tanto, usted tiene el derecho de ser hijo de Dios. Acérquese al trono de su gracia, reconociendo que usted tiene el favor de Dios. Usted tiene el favor de Dios en todo momento. Y si usted llega a amar a Dios más que a sus familiares, más que a sus amistades, obviamente la palabra dice que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿cómo vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Y quién es el prójimo? Pues son los más cercanos a nosotros. Cuando Jesús dice que los enemigos del hombre van a ser o son los de su casa, entonces quiere decir que si sus familiares se han convertido en sus enemigos, usted tiene que entender que son su prójimo y debe de amarles. Por eso yo no concibo que gente que dice que es hijo de Dios están en pleitos entre familias, no se llevan bien, están en graves problemas, porque no han entendido que la naturaleza del hijo de Dios es una naturaleza no carnal, sino una naturaleza espiritual. Y por eso no debemos de ver mal a nuestros enemigos. A Jesús por eso no lo entendían cuando Él se sentaba con los pecadores. Él se sentaba a comer con los pecadores. Y nosotros debemos de aprender de Jesús, ver con misericordia al pecador. Y si dentro de su familia hay gente que no lo entiende a usted por el hecho de que usted es hijo de Dios, usted tiene que entender que la Biblia dice que los enemigos son quienes los de su casa. Los de su casa se convierten. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El mismo pueblo de Jesús lo rechazó, pero a través de ese rechazo a Él vino la bendición a nosotros. Quizás a usted lo están rechazando su familia porque usted se convirtió al Evangelio de Cristo. No se amargue por eso. Pida misericordia. Y si su familia no cree en el mensaje que usted predica, predíquele a otros. Que otros van a ser alcanzados. Cuando Jesús vio que sus hermanos no le creían en Él, Él predicaba a otros. Pero con el tiempo, sus hermanos creyeron en Él. Porque cuando ven la bendición que representa el ser hijo de Dios, no les va a tocar de otra que venir a Cristo y convertirse en ese linaje escogido también. Por eso, no se amargue con los familiares que no creen en Dios. No necesitan creer en nosotros. Cuando a mí personas rechazan el mensaje, ya sea miembros de mi familia cercana, rechazan el mensaje que yo predico y me critican, yo no lo rechazo a ellos. Porque no me están rechazando a mí, están rechazando al Señor. Y usted debe de entender que si Dios está hablando, este mensaje es que hay personas dentro del pueblo de Dios que no han entendido esto, que el que ama a padre o a madre más que al Señor no es digno de él. El que ama a los hijos o a las hijas más que al Señor no es digno de él. Así es que en primer lugar tenemos que amar a Dios sobre todo. Y cuando amamos a Dios, entonces vamos a poder amar aún a nuestros enemigos. Sean miembros de nuestra familia o no, porque hay enemigos. Pues si Jesús lo dijo, es porque así es y lo estamos viendo hoy en día. Yo he podido darme cuenta, por más que hagamos por las personas, siempre se levantan en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen el derecho que nosotros tenemos de ser hijos de Dios y debemos de entender eso. Entonces yo quiero invitarlo hoy a que venga Cristo, conviértase en hijo de Dios para que usted no tenga condenación. Tiene que creer en el hijo de Dios. Todo aquel que creen en Jesús no será condenado. Lo dice la palabra. Ahora, esto es lo precioso de este evangelio que predicamos, que Dios dice que envió a su hijo al mundo no para juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no creen en Jesús como su salvador ya está condenado porque no ha creído en el unigénito hijo de Dios. Yo nunca voy a dejar de predicar este mensaje siempre y cuando tenga la oportunidad de hacerlo porque a través de este mensaje yo he podido entender que es precioso ser hijo de Dios. Ya vamos a ver con misericordia al necesitado. Ya no podemos ver con ojos naturales. Tenemos que ver con ojos espirituales porque el que tiene fe es porque ya ve con ojos espirituales, con los ojos que Dios pone, no aquí, sino en el corazón. Ya aprendemos un nuevo lenguaje, ya es una nueva vida porque si vemos con ojos naturales ¿cómo podíamos entender este evangelio? Por eso cuando yo veo los borrachitos veo personas que están hundidas en el pecado. Recuerdo en cierta oportunidad tuve una experiencia impactante. Llegué a visitar a unos amigos y cuando yo estaba en la casa de mis amigos llegó un hombre con una muchacha muy hermosa y recuerdo que esta muchacha se acercó a mí. Yo andaba así bien vestido y ella se acerca a mí y me dice ¿usted vive en esta casa? Le digo yo no, ellos son mis amigos los ando visitando. Entonces me dice ¿puedo hablar algo con usted en privado? Entonces me salí de la casa a la yarda y me dice que dice que le voy a contar que yo me han invitado a un trabajo porque tengo un grave problema. yo tengo una deuda que no la puedo pagar y tengo una amiga que es prostituta y me ha invitado a trabajar en esto para que yo pueda salir de la deuda. Y le digo pero usted siendo una mujer tan hermosa no necesita tirarse a la prostitución o dedicarse a la prostitución para que pueda usted obtener la libertad de sus deudas. ¿por qué no le entrega mejor su vida a Cristo? Y me dice pues yo todavía no me he entregado a la prostitución esta es mi primera casa que me han traído a empezar a trabajar en eso. Pero dice yo soy una persona que hablo bien inglés pero en mí en mi lugar o en el estado donde yo vivo no hay trabajo y no puedo encontrar trabajo y la única salida que tengo es eso. Pero me dice que tremendo que tendré que acostarme con esos hombres que veo ahí en esa casa que están llegando del trabajo vienen sucios sudados porque algunos trabajaban en pintura restaurar y ella me vio a mí bien vestido entonces y yo le dije de que ella podría salir de esa de eso gracias al señor no se había metido todavía entonces le recomendé que mejor buscara de Dios entonces le dijo al hombre sabes que anda déjame al metro yo voy a agarrar viaje para mi lugar porque yo no voy a trabajar en esto y el hombre se enojó con la muchacha nunca más supe de este caso pero lo que le quiero decir que hay gente que rechaza al pecador al pecador de una manera tremenda no dándose cuenta de que Dios es capaz de transformar entonces los hijos de Dios tenemos que tener una conducta totalmente diferente a la de los que no son hijos de Dios tenemos la oportunidad hoy de buscar a Dios y reconocer que el que ha creído en Jesús no es condenado pero el que no ha creído están bajo condenación entonces yo quiero invitarlo hoy a que disfrute el derecho que usted tiene de ser hijo de Dios y ya aprenda a vivir no se estorbe cuando nadie le quiere aceptar el mensaje que usted está dando porque el mensaje no es mío el mensaje no es suyo el mensaje es de Dios Jesús no se estorbó cuando lo lo rechazaron pero dejó la palabra que nos recomienda que entendamos que los enemigos del hombre se van a convertir en la casa misma entonces es importante que si Jesús dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa es porque lo experimentó el que ama a los demás más que al Señor no es digno del Señor entonces la naturaleza de un hijo de Dios es que ama incondicionalmente independientemente de que la gente lo ame a uno por eso es impactante lo que Jesús nos demostró con el testimonio de él que aún estando clavado en la cruz ya para morir dijo padre perdona a los que me han crucificado porque no saben lo que hacen que tremendo ejemplo a seguir por eso es importante que nosotros aprendamos a vivir como hijos de Dios y podamos ser luz en medio de las tinieblas llevar el mensaje de libertad a los que están cautivos hoy es un día muy especial para mí porque este es el día que Dios hizo para que yo disfrute ese derecho que tengo de ser hijo de Dios debemos de entender que nosotros mientras estamos en este cuerpo de bajeza vamos a tener deficiencias vamos a tener deficiencias y esas deficiencias se pueden manifestar pero sabe que nosotros somos un linaje muy escogido somos un linaje escogido somos ese real sacerdocio somos esa nación santa ahora tenemos que entender que nosotros todavía estamos en este cuerpo con humanidad todavía y en Eclesiastes dice la palabra Eclesiastes capítulo 7 verso en el 10 en el 20 dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque mientras estamos todavía con este cuerpo de bajeza necesitamos estarnos poniendo a cuenta con el Señor aunque ya somos hijos de Dios tenemos ese derecho esa potestad de ser hijos de Dios mas sin embargo todavía necesitamos decir al Señor que nos perdone porque fácilmente pecamos desde el momento que una persona se considera impecable que no peca se está convirtiendo en más pecador todavía porque no reconoce que es un necesitado y si nosotros como hijos de Dios aún siendo hijos de Dios pecamos dígame de aquel que nunca ha creído en Cristo mas sin embargo que dice la palabra que el Señor no vino a condenar al mundo sino a que el mundo sea salvo por él por eso crea en Cristo como el único y suficiente salvador y su vida va a cambiar nada le va a estorbar a usted de momento se siente mal uno cuando a veces ni la misma familia lo acepta a veces ni los mismos que eran sus amigos lo van a aceptar a usted por el hecho de que usted ahora ya no participa en lo que ellos hacen yo siempre recuerdo un testimonio de hace algunos años una de mis sobrinas estaba celebrando le estaban celebrando sus 15 años y fui invitado a esa reunión pero yo ya estaba sirviendo al Señor y era una reunión donde había bebida había baile yo llegué y le dije sobrina vengo a felicitarla por sus 15 años aquí le traigo un regalito pero yo no voy a poder estar en esta fiesta solo vengo a decirle que Cristo le ama y vengo a invitarle a conocer a ese Cristo resucitado a ese Cristo que un día entregó su vida por usted y por mí yo ya no puedo disfrutar estas fiestas antes y ahora ya no pero déjeme decirle que le amo mucho comí y luego me vine muchos dijeron ah este hombre es raro ahora mi sobrina está en el Señor es una mujer que tiene un corazón noble un corazón que ama a Dios y yo he visto el testimonio de ella después de que ella se convirtió a Cristo es una mujer de bien entonces tengamos mucho cuidado no rechacemos a las personas que no están en la misma sintonía con nosotros porque a veces nos convertimos en religiosos cuando vemos un familiar que no cree en el mensaje que nosotros anunciamos los rechazan y se convierten en enemigos mejor que ellos se conviertan a nosotros enemigos y no nosotros a ellos y a la larga podemos alcanzar algunos de ellos así es que este es el mensaje que tenía Dios para para usted y para mí disfrutemos el derecho que tenemos de ser hijos de Dios disfrutemos ¿sabe qué? desde el momento que yo entendí lo que representa ser hijo de Dios disfruto todos los días de mi vida al máximo independientemente de las circunstancias en las que pueda yo estar viviendo he tenido una semana ya lo he publicado por este medio que tuve una semana muy enfermo estaba muy mal pero no se me iba la paz ¿por qué? porque la paz que nuestro señor Jesucristo ofreció a los que creen en él es la paz que sobrepasa todo entendimiento hasta entonces va a entender usted el por qué su servidor disfruta tanto a veces me cuentan cosas que gente habla mal de mí que gente se expresa mal de mí porque esa gente todavía le falta para convertirse en hijo de Dios porque el hijo de Dios ya no actúa de esa manera el hijo de Dios ve con misericordia en vez de hablar mal de las personas se acerca a las personas con amor y corrige sus errores entonces ese es el derecho que Dios nos ha dado de ver con misericordia al pecador y si dentro de su familia hay gente que se ha convertido en su enemigo ore por él bendígalo vea con los ojos de la fe que un día esta persona se va a convertir a Cristo y si todos viviéramos este evangelio disfrutaríamos de una manera muy especial viviríamos diferente no viviríamos como dicen comúnmente como los perros y los gatos que no se llevan muy bien siempre pelean entonces yo creo que es bien importante disfrutar yo quiero despedirme en el nombre del Señor le invito a creer en él para que usted salga de esa condenación en la que está necesita aceptar a Jesucristo como el único y suficiente salvador de lo contrario usted no va a poder disfrutar el derecho que tiene de ser hijo de Dios porque si usted no ha creído en Cristo todavía no tiene ese derecho que tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios no nacido de voluntad de carne ni de voluntad de hombre sino de Dios si usted quiere recibir a Jesucristo hoy como el único suficiente salvador que es lo que tiene que hacer reconocer que usted está destituido de la gloria de Dios pero a través del amor de Dios usted puede hoy convertirse en hijo de Dios comprado con el precio de la sangre de Jesucristo y a usted no se va a parecer su conducta va a cambiar totalmente entonces comenzará una nueva vida ya va a aprender a ver con misericordia allí es donde se efectúa el verdadero amor en nosotros y que dice la palabra que el verdadero amor cubre multitud de faltas multitud de pecados que quiere decir esto que cuando vemos personas que se convierten en enemigos de nosotros como tenemos el verdadero amor que es el amor de Dios nosotros lo vamos a ver a ellos con misericordia y vamos a orar por ellos le vamos a decir señor que ellos se conviertan a ti para que un día puedan entender lo equivocado que estábamos pero sabe que hace el que no es hijo de Dios se empieza a defender hablando mal de esta persona queriéndose defender esa no es la naturaleza de un hijo de Dios nota usted la diferencia por eso hoy quiero orar para los que se han conectado conmigo se unan y podamos orar por los que todavía no han sido alcanzados por la misericordia de Dios pero entendemos que la paciencia de Dios es tan grande él no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y si usted ya de aquellos que fue inteligente y se dejó alcanzar porque Dios está al alcance de todo aquel que cree en Jesús como el hijo de él entonces únase conmigo y oremos por los que no han sido alcanzados para que vengan a obtener el derecho de ser hijos de Dios y disfrutemos como una familia que vive diferente y para los que están bien en el Señor no se olvide lo que le leí en Eclesiastes que dice que el hombre por muy justo que sea aquí en la tierra siempre va a pecar y necesita cada día acercarse al trono de la gracia a pedir perdón a pedir el oportuno socorro porque todavía no somos perfectos y necesitamos el favor de Dios yo quiero orar si usted está ahí en un lugar donde pueda tener acceso a ponerse en oración yo quiero que se una conmigo si es posible doblando su rodilla yo me voy a arrodillar aquí en la presencia de Dios juntamente con usted si es que lo quiere hacer y si no pues quédese como está y dígale al Señor te doy gracias padre porque me has dado el derecho de ser tu hijo porque reconocí que Jesús fue enviado para darme salvación quiero mantener esa fe inquebrantable quiero amar a los que se han convertido mis enemigos por el hecho de rechazar tu mensaje quiero que si usted no ha creído en Cristo pueda decir con estas palabras Señor Jesús reconozco que tú eres el hijo de Dios que veniste a la tierra a entregarte voluntariamente a ser crucificado en la cruz del Calvario por amor a mí hoy te entrego mi vida te recibo como mi salvador si usted hoy ha hecho esta oración tan sencilla que parece pero creyendo en su corazón usted se convirtió hoy en hijo de Dios y venga y disfrute ese derecho que ahora Dios le ha otorgado hoy lo bendigo en el nombre de Jesús descanse el resto de este día para que si tiene que trabajar mañana vaya con esa fuerza y ese vigor reconociendo que somos privilegiados por haber obtenido ese derecho de ser hijo de Dios que Dios le bendiga le amo en el amor de Cristo anuncie con de nuevo el mensaje a las naciones con libertad cuéntele a otros lo que Dios ha hecho y que mejor que los de nuestra casa sean los primeros en saber lo que Dios ha hecho en nuestra vida hay muchos que se preocupan en anunciar afuera de los suyos primero es a los suyos cuando Jesús sanó liberó restauró a muchos les dijo váyanse a contarle a los suyos vete a tu casa cuéntale lo que Dios ha hecho si no te creen no te preocupes no te estarán rechazando a ti estarán rechazando al que compró tu vida para salvación cuando ya tú veas que no te creen tus hermanos entonces vete a otro lugar no abandonando a los tuyos Jesús no abandonó a los suyos no estaban en la reunión los hermanos de Jesús y los fueron a querer sacar de una reunión y dijo Jesús mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre note usted la diferencia del verdadero hijo de Dios un fuerte abrazo a la distancia sé que algunos hermanos se conectaron ahí después de la transmisión quizás les tendré que saludar o déjeme ver si los puedo localizar aquí hermano Oscar Sánchez saludito Dios me lo bendiga vamos a ver Wilson Cedillo saludito Dios me lo bendiga tengo a varias personas que me saludaron por aquí hermano Melvin Dios me lo bendiga un privilegio poder estar conectados tengo a varias personas que me saludaron y déjeme decirle que es una bendición enorme pastor Walter Maradiaga Dios me lo bendiga sé que están apesarados pues han perdido un miembro de la iglesia manantiales del Espíritu Santo en Yamaranguila pero qué bueno que el Señor le dio el privilegio de darle el mensaje para salvación al hermano Daniel lo baptizaron ahora él ya está en las moradas eternas descansando o esperando el momento para resucitar para vida eterna porque esto es lo precioso que dice la palabra que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra van a despertar para vida eterna y eso está pasando con hermano Daniel él fue para descansar ya vamos a ver Oscar Ramos cómo se llaman los hermanos de Dios bueno los hermanos de Jesús dirá usted bueno si usted entrega su vida a Cristo se llamará Oscar Ramos en la palabra ahí hay hermanos de Jesús pero todos los que lo reconocemos a él como nuestro salvador somos hermanos de él vamos a ver quién más tengo aquí hermana Brenda Domínguez no hay no hay otro camino solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre vamos a ver quién dice aquí Dios le bendiga dice Manuel Cedillo hermano Moisés Dios le dé las fuerzas cada día dice para alimentar cada vida mire que hermosas palabras amén hermano Manuel amén muchas gracias por sus palabras aquí estamos alimentando al pueblo de Dios vamos a despedirnos bajo la poderosa mano de Dios disfrutando mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre dijo Jesús así es que los hermanos de Jesús son los que hacen la voluntad de Dios pero también tiene hermanos Jesús tuvo hermanos de sangre pero si tocamos este tema muchos se ponen en contienda por eso y yo no soy un mensajero que me me guste empleitear me o ponerme a pelear por lo que dice la palabra no solo presento el mensaje amo lo que la Biblia dice amo lo que enseña la palabra a mi no soy de los que me gusta tener enemigos aunque los tengo porque Jesús lo dijo lo dijo Jesús entonces si Jesús lo dijo yo lo creo y lo estoy experimentando hay mucha gente que se ha convertido en enemigos pero no de mi sino enemigos de Dios porque rechazan lo de Dios en mi vida esa es la diferencia por eso envío un fuerte abrazo y si usted puede compartir la transmisión con otros de sus amistades los mensajeros somos muy criticados pero a mi me tiene sin cuidado ¿sabe por qué? si rechazaron a Jesús hasta llevarlo a la muerte pero era un plan de Dios por amor a usted y por amor a mi que Dios le bendiga descanse el resto de este día y deleítese por el hecho de que usted es hijo de Dios amén gloria al Señor ¿sabes por el Señor?